como están bienvenidos acaba de terminar el partido entre raza y niveles acá estamos para una nueva reacción ganó la academia es realmente lo único que nos importa en este momento ya vamos a estar analizando lo que lo que pasó en el cilindro hace instantes nada más un partido que a priori se presentaba ante un rival que está en crisis absoluta que es lo que está pasando a vélez 11 eran los partidos que hacía que no ganaba el equipo de liniers y llegaba el cilindro en un partido que fue raro vamos a decir la verdad fue un partido raro un primer tiempo con mucho vértigo un primer tiempo que es difícil explicarlo desde las situaciones porque racing se va al descanso ganando 2 a 1 sin merecerlo a mi gusto racing no no sé si hizo todo para llevarse los tres puntos me parece que vélez más con voluntad que con fútbol mereció llevarse algo en un partido caliente en un partido muy disputado en un partido de muchas imprecisiones y eso hacía que justamente haya mucho vértigo y se juegue de área área me parece en el primer tiempo pasó un poco por ahí a racing le costó mucho crear situaciones tuvo una pasado de los 20 minutos algo muy parecido al gol que hizo frente a vanfiel no sé si recuerdan un centro por izquierda de gabriel rojas que no pudo conectar bien gabi auche y en ese entonces sí pero no mucho más racing decididamente le cuesta mucho generar situaciones algo que sí me gusta de gago y algo que le hemos pegado bastante es me parece que el técnico habla desde el banco y está hablando últimamente a ver caso edwin cardona chau lo borró bien bien gago caso galván insúa vos fíjate hoy entra a jugar a viles con piobi y algo que le solemos pedir al al entrenador de racing que los limpie ya son jugadores que lamentablemente tuvieron sus posibilidades lo vimos el lunes en córdoba lo de insúa y galván fue de terror y esta vez le quiero dar la derecha y quiero marcar esto de de fernando gago que me pareció importante porque puso al pique con piobi y viendo las posibilidades que tenía me parece que armó el mejor equipo bien la inclusión del pie de baldasar rodríguez jugando de extremo en ataque me parece que lo hizo muy bien y por eso me parece que gago esta vez salió bien con la mejor equipo posible pues no lo tenés a arias porque no lo tenés a matías rojas no lo tenés a paolo guerrero tenés que armar el equipo de alguna manera y me parece que dentro de las posibilidades que tuvo racing salió a jugar con lo mejor que tenía y sin embargo eso no quita que haya sido muy malo que los rendimientos sigan siendo bajos pero es lo que tiene racing y lamentablemente es lo que nos toca pasar hasta mitad de año por así decirlo Racing iba a abrir el marcador en una de las primeras jugadas que muy bien cabecea maxi romero de lo poco y nada que hizo en el partido si tuvo una muy buena intervención bien gómez que tira el centro porque otro se hubiera cegado y hubiera pateado el arco sin mucho ángulo bueno tiró el centro y aparece gaby auche que está convirtiendo bastante últimamente está participando mucho en los goles de racing y nos alegramos por eso y racing se iba arrancaba el partido ganando de esa manera en un partido que no merecía hacerlo a mi entender y así todo el fútbol también fue bastante justo porque a los dos minutos ya te lo empató vélez en una mala salida de racing que vamos a estar repasando los puntajes y de esa manera se iba a poner uno a uno el partido vélez ahí se puso mejor generó muchas situaciones racing pierde mucho de arriba los invito a repasar las jugadas creo que osorio se cansó de cabecear cabeceo godín tuvo un remate bueno me parece que vélez a partir del empate fue quien tomó las riendas del partido y a mi entender estuvo más cerca del segundo que racing que así todo en una jugada de un centro de de auche racing iba a obtener la posibilidad del penal clarísimo de jara clarísimo super infantil porque le ganan las espaldas y cuando gira medio automáticamente lo abraza el jugador de racing y fue penal para racing que muy bien cambió por golpe hoy como siempre con su fierrazo mi miedo era que lo conocía gómez bueno lo mató y racing sigue al descanso 2 a 1 sin merecerlo demasiado pero cuando venís mal época de vacas flacas la verdad que lo único que importa es ganar ya en el segundo tiempo los primeros 15 racing insinuó un poco me parece que no creó muchas situaciones en la segunda mitad pero ya tenía la ventaja es una realidad lo que sí sufre mucho los pelotazos frontales no transmite seguridad al equipo le cuesta mucho como dijimos desde arriba me parece que los últimos 20 25 racing se dedicó a defender como pudo el resultado y un vélez que se aproximaba al área pero tampoco tuvo demasiadas situaciones claras un remate que tapa muy bien taglamonte me parece está respondiendo muy bien el pibe y está a la altura a partir de la partida de áreas a la selección me parece que estos dos partidos fueron muy buenos de taglamonte que en el primer gol no puede hacer nada claramente por encima de un rebote un centro atrás pero en el segundo saca una pelota abajo imposible ya vamos a estar con los puntajes gago sacó a gómez fue el primer cambio siempre es el primer cambio en un medio campo que no me gusta que aníbal moreno lo veo un juego muy impreciso perdiendo el medio campo un gómez que arranca bien las jugadas pero las define mal y un oro que en los últimos partidos viene siendo de lo mejorcito del medio sin que tampoco le sobre demasiado pero me parece que gago esta vez estuvo bien con los cambios lo puso a los pibes puso ese aliadarre puso ojeda me gustaron los pibes cuando entraron y es un equipo que ante la duda pone a los pibes y es lo que le venimos reclamando al técnico de racing que de un momento a otro ya se encuentra a tres puntos de la zona de copa sudamericana por eso es importantísimo que racing en estos partidos cada punto vale un montón porque esto va a ser determinante a fin de año y por eso racing debe ganar y además las victorias traen victorias llaman victorias y racing debe seguir por esta senda a pesar de para mi gusto no le sobró nada a pesar de que para mi gusto no juega bien pero gana y en estos momentos de lesionados de convocatorias que te sacan jugadores es lo mejor que te puede pasar ganar y seguir sumando para escalar posiciones vamos a seguir con los puntajes me parece que tagliamonte le vamos a poner un 5 me parece que estuvo muy bien ya lo estuvimos repasando pocas intervenciones es cierto que en la jugada polémica de la mano de Mura sale un poco a destiempo pero donde tuvo que intervenir ahí abajo sacó un bochón espectacular a Walter Bowe por eso un 5 a Mura vamos a poner un 4 me parece que sufre mucho defensivamente y le está costando más que nada la marca Pio y un 5 pateó bien el penal perdieron un poco de arriba le cuesta a Racing esa faceta también le costaba cuando estaba Sigali a Vilea vamos a poner un 5 también me parece que no se complicó y eso en este tipo de defensas de Racing es un montón porque ya hemos visto a Galván lo hemos visto en Suba y me parece que fue bastante práctico y por eso le ponemos un 5 Gabriel Rojas un 5 capaz que estaba para un 6 pero a mi entender es de lo que más me gusta en defensa en los últimos partidos parece que siempre es regular que está muy bien en la marca tiene muy buena proyección en ataque llega al área rival la verdad es que de las incorporaciones de las que más me gusta la que más rápido se adaptó al equipo y juega como si jugara hace rato en Racing a los del medio campo no me gustaron ni Moreno ni Gómez vamos a poner un 4 los dos me parece que Gómez estuvo bien pero le cuesta terminar bien la jugada tomar buenas decisiones y Aníbal Moreno lo vi muy impreciso ahora vamos a poner un 5 me parece que el medio fue lo mejorcito a Uche un 6 para mi fue la figura en un equipo parejito para abajo tampoco es que se destacó demasiado pero si hizo el gol estuvo participativo después quedó de 9 cuando salió Maxi Romero me parece que viene siendo de lo mejorcito de Racing sin a Romero un 4 me parece que fue lo más flojo del equipo no entra en juego me parece que le cuesta bajar pelotas lo veo aislado algunas pelotas le rebotan lo veo impreciso en los pases a los compañeros no lo veo bien si lo mejorcito fue el cabezazo en el primer gol y Baltasar Rodríguez vamos a poner un 5 me parece que estuvo bien aplomado tuvo movilidad me parece que fue buena la inclusión del juvenil de Racing y en ataques de lo más interesante Racing tiene pibes interesantes Sojeda Baltasar Rodríguez Salia Darres bueno me parece que tiene algo de recambio para que le aporten la segunda mitad del año pero Racing debe reforzarse porque está a las claras que no le sobra absolutamente nada esta victoria viene bien segunda victoria consecutiva de local pero sin que le sobre demasiado y sufre mucho en defensa y le falta generación de juego en el medio campo ganó la academia estamos felices por eso me parece que es un buen momento de Racing queda poco empieza a levantar y a escalar de los últimos tres partidos de los últimos nueve puntos Racing sacó siete se viene el final de la fase grupo de la Copa Libertadores un partido importante frente a Nublense el jueves jugamos frente a Barracas a las 18 horas parece es otra muy buena oportunidad para obtener los tres puntos y seguir escalando posiciones en la liga profesional que tan relegado lo tenía al equipo de Fernando Gago si te gustó el video te invito a dejar el like el mismo a compartir es gratuito la suscripción es gratis y es la manera que me vas a estar ayudando y además la manera de participar de los sorteos que vamos a estar haciendo próximamente nos vemos en el próximo video que seguramente sea el jueves cuando la academia enfrenta a Barracas a las 18 horas muchas gracias